Música 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 ¿Dónde? El más rápido de la historia Los hombres de negro, pero tienen pantalones negros con medias negras y vivos blancos Presentamos a Matías Duarte, tendrá la 1 cuando aparece Racing, vestido de Racing Ahí va, encabezado por José Martínez, capitán de este equipo Va, vestido de Chicago, vestido de... 95.7 Martínez viene en centro, el arquero con los puños le quedó a Diego Fola Ahora va a entrar por el otro lado, la va a recuperar Viene Martínez Luis, que le pegó... Por arriba, no quiso problema En la media luna viene el centro, Lucas que rechaza Ahí nomás quedó, el hombre de Chicago le pegó, pero había... Ahí va Racing a buscar buena pelota de Goy para Emiliano, solo frente al arquero Tiro... 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 Ahí va Racing a buscar buena pelota de Goy para Emiliano, solo frente al arquero Tiro... 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 que va por el medio, la va a cambiar por el sector derecho, buena pelota, arranca el Chicago, va a entrar al área, manda el centro, pelota fácil para Lucas Schneider, que va a salir con un bra Diego Fola, trepa por el sector derecho, va a mandar el centro, muy en el centro, borrazante, va arriba, Luca, 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 aquí la pelota la tiene Racing, va buena, para que vaya, retamos el cabezazo de Emiliano, Inés y le quedó, o muy fuerte, o muy, viene el centro, el primer palo, jugada preparada, que hoy nomás de Tato, gol, 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 de Racing. Pelota que va en el área, va a llegar el hombre de Chicago, trabó y Lucas Schneider atrapa el balón, larga, reputa y sale jugando el hombre de Chicago, levanta la cabeza, va a jugar, deja un hombre en el camino, va para Fola, sin embargo va para Ortiz, Ortiz buena pelota, para que aparezca Pérez, la cruzó, le faltó fuerza al hombre de Chicago, al más alto lo de Racing, va a venir el centro, Lucas, que llegó y nomás quedó, pero le cometieron falta, si no chocó con él.